Parque Eólico Arauco. Arauco 1 es un hito de independencia energética para La Rioja, uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Shell Argentina auspicia este programa. Comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Conocé los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, Extracash, Punto Efectivo y una red de más de 18.000 cajeros automáticos. Conocé más en bancoprovincia.com.ar Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos visita una bailarina y empresaria. Comenzó sus estudios de danza a los 7 años con Olga Ferri. Egresó luego del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Recibió el diploma de finalista en el 14º Concurso Internacional de Varna, en Bulgaria, con sólo 14 años. Al año siguiente fue contratada por el American Ballet Theater, donde estuvo 24 años. A los 19 se convirtió en la más joven bailarina, en ser primera bailarina del American Ballet Theater. Se ha presentado con importantísimas compañías como el Ballet de Nueva York, el Kirov, el de Tokio, el de Moscú, el de la Escala de Milán, el Nacional de Cuba, el del Teatro Colón, el Nacional de México, el de Nueva Amsterdam, entre otros. Ha tenido roles estelares en obras como Don Quijote, Romeo y Julieta, El Lago de los Cisnes, La Cenicienta, Giselle, La Doncella de Nieves, El Cascanueces, entre otros tantos. Desde 2003 es miembro del Artist Committee para el premio a la trayectoria artística más importante de los Estados Unidos, el Kennedy Center Honoris. Fue elegida entre los 10 bailarines del siglo por la revista Cheer and Dance Magazine, como líder del milenio por la revista Time y la CNN, y como uno de los 30 artistas que transformarán las artes en los próximos 30 años por el New York Times. El Instituto de Cinematografía Argentina ha producido un film documental que se llamaba Paloma Herrera Aquí y Ahora. El 8 de agosto de 2017 fue nombrada directora del ballet estable del Teatro Colón y es autora de su autobiografía Una inmensa vida. Ha recibido algunos premios como el Gino Tani, el Conex de Platino, el María Runova, el Clarín, el Inmigrant Achievement, fue nombrada personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires y recibió también la Gold Medal on the Arts Award del John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts. Hoy nos tomamos un café con Paloma Herrera. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. ¿Qué significa para vos la danza? ¿Qué pregunta? Arrancamos así, livianito. Ha sido siempre mi burbuja, mi mundo, mi... Sí, mi todo, no sé. Mi forma de expresar, mi... Sí, mi burbuja, mi lugar. Desde muy chiquitita, arrancaste a los 7 años, ya estabas aprendiendo a bailar. ¿Con qué soñaba esa nena de 7 años que quería calzarse la zapatilla de punta? Sí, yo la verdad que eso es lo que más me llama la atención. Yo tengo conciencia, memoria. Siempre quise bailar. Siempre. Entonces, yo pensé que todo el mundo nacía sabiendo que querías. Pensé que todo el mundo sabía que iba a ser cuando iba a ser grande o lo que te llamaba. No podía entender que la gente dijera, no sé qué voy a hacer cuando sea grande o no sé qué. Pensé que todo el mundo nacía con eso, ¿no? Y yo estaba totalmente convencida, totalmente segura. ¿Y qué soñaba? Yo quería bailar. Pienso que yo podía bailar en el balcón de mi casa o... Me encantaba. Era pasión. Que miro ahora para atrás y me parece loco que una chiquita de 7 años podía estar como tan, tan, tan segura, tan focalizada. Desde el primer día que empecé a las clases nunca faltaba, nunca podía estar enferma y me escapaba. Iba a las clases igual, por más que mis papás me dijeron que no podía ir. Era como una pasión, era mi mundo desde muy chiquita. Y soñaba, no sé, que fueron cambiando mis sueños, ¿no? Yo quería bailar y después, por supuesto, cuando para mí todo, mi maestra era todo, Olga Ferry. Entonces, nada, quería... Uno empezaba primero con una maestra que tomaba las principiantes y después Olga iba a ver las clases y decía tal, 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 tal. Pasan a tomar clases conmigo. Entonces, yo obviamente quería ir con, tomar clases con Olga y después cuando tomaba clases con ella quería que me seleccionara para ir a un concurso. Y después, digamos, como que los sueños fueron creciendo. Por supuesto, también mi sueño era entrar a la escuela del Colón y también entre a los 8 años. Y después uno iba como creciendo con los sueños. Y bueno, después uno empieza a soñar cosas que son imposibles. Y yo soñaba con, no sé, no sé si soñaba, realmente no sé si soñaba eso, pero yo admiraba muchísimo a Baryshnikov, ¿no? Fue un referente, soy de la época de la película Momento de Decisión y donde se veían muchos videos de VHS y... Que arcaico, ¿no? Porque ya la gente no sabe ni de qué estamos hablando, pero bueno. Emporía todos los videos de Baryshnikov y del American Ballet. Entonces, era como, era nada, era como poder ver un mundo mágico, ¿no? Como, entonces ese era como un mundo mágico, pero ni siquiera era un sueño. Por eso siempre digo que como que hice mucho más de lo que yo podía soñar. Cuando uno tiene un sueño y lo logra, pero yo, fue como mucho más. Yo ni siquiera soñaba eso, entonces, por eso soy tan agradecida con la carrera que tuve. Uno puede decir, gente más linda carrera, menos linda carrera, pero para mí fue como... Ese era mi sueño, digamos, era como un año alcanzable. Entonces, para mí fue muy mágico tener ese sueño y poder lograrlo, ¿no? Así que sí, pienso que de chiquita, mis sueños siempre fueron como mi burbuja de la danza. Hiciste, casi tú bailaste con todas las compañías más importantes del mundo, en los teatros más importantes del mundo. ¿Te quedó algo? ¿Alguna cosa que te hubiera gustado hacer en tu carrera como bailarina y que no pudiste hacer? No, la verdad que es como que exprimí mi tiempo. Yo siempre decía, bueno, una semana de una persona normal son como 20 años míos, porque es como que yo en una semana decía 40 millones de cosas. Viajaba, iba, bailaba acá, allá, allá. Entonces, siento como que exprimí mi tiempo al máximo. Pienso porque uno sabe desde un chico que la carrera de bailarín es muy corta. Yo soy igual, soy de como una ideología de que uno tiene que vivir el día a día, que uno no tiene nada comprado en la vida, no solamente en la vida del bailarín, más sobre todo con la vida del bailarín, con lesiones, con un millón de cosas que pueden pasar. Pero en el día a día pienso que uno, yo soy de esa idea, que uno tiene que disfrutar a full el momento porque uno está hoy, mañana no sabe. Entonces, siempre fui mucho de esa idea. Yo siento que exprimí mi vida y sobre todo mi carrera un montón. Y la disfruté y bailé y hice todo lo que quería. Entonces, no puedo decir que me quedé con pendiente. Quiso que tal vez por eso me pude retirar súper tranquila. También tenía la idea que me quería retirar joven. Nunca tuve una edad exacta, pero sabía que era importante para mí. Que me quedara en mi memoria porque había sido muy importante en mi carrera. Que queden todos momentos lindos. Nunca quería, tal vez porque uno ve diferentes situaciones y de que de repente alguna persona escucha que dice, me cuesta o ya estoy cansado, no quiero más o qué sé yo. Y no entra en mi cabeza eso porque es de que yo tenía conciencia. Yo siempre decía, bueno, algún día me va a llegar el día que diga, no quiero ir a clase o no quiero ensayar. No me pasaba, no me pasaba. Y nunca quería que llegara ese momento. Yo quería mantener esa cosa de siempre querer, de siempre levantarme y decir, qué increíble, de poder ir a clase, de poder ensayar, de poder bailar, de poder ir al escenario. No quería llegar a ese momento de decir, estoy cansada o estoy de vuelta o ya lo hice muchas veces. Eso le tenía como pánico, ¿no? Porque uno ve otras situaciones. Digo, no, yo no quiero jamás llegar a eso. Entonces necesitaba siempre como un paso antes y salí. Entonces siento que por eso me pude ir tranquila porque realmente exprimí cada momento, cada carrera al máximo. Pienso que no pude haber bailado más o disfrutado más. Pienso que sí, que saqué provecho un poco por eso, por la conciencia de saber que es una carrera corta. Y que no hay forma de volver atrás al tiempo. Y pienso que no hay nada peor que decir, ay, hubiese hecho, ay, qué lástima que no hice, ay, que... No, entonces como siempre fui como consciente de eso, pienso que nada, cuando me retiré estaba totalmente segura que me quería ir ahí para el recuerdo también mío y del público. Porque pienso que eso es importante también. Más allá de uno, que yo quería irme con todos los lindos recuerdos y no que me doliera una cosa o la otra. Para el público, cuando se acuerde de mí, que se acuerde siempre en lindas funciones, en lindos momentos. Y no que uno diga, ay, qué lástima que sigo bailando. La ve bailando a los 60 años, a ver que no lo podés mover en el escenario. Qué lástima, o si hubiese retirado antes. Entonces, por mí, pero también para el público. Siento que si ahora cerramos los ojos, cada uno tiene como una imagen de los lindos momentos. Y para mí eso era lo más importante. ¿Qué recuerdo tenés de la primera vez de tu debut? De la primera vez que subiste al escenario. Cuando subí al escenario del Colón, cuando era chiquita, estaba en la escuela. Y maravilloso. Yo era feliz. Muchas veces los chiquitos de la escuela hacemos como de figurantes, a veces hacen como roles más importantes, a veces son como de que están por ahí atrás. Y yo llegaba más temprano que la primera bailarina. Yo hacía de nada, de figurante, me sentaba ahí. Y yo llegaba tres horas antes y la bailarina llegaba después. Digamos, era de locos. Pero a mí me encantaba. Me encantaba. Es tan importada si fuera algo más importante o de figurante. Pero yo amaba, amaba. Y siempre pensé, dije, esto se me va a acabar en algún momento. Digamos, uno puede tener como la expectativa allá arriba y decir, ¿qué suerte se ve en el escenario? A los siete, a los ocho, a los nueve. Pero después ya se va. Y nunca. Hasta la última función que me retiré, tuve siempre como esa adrenalina o esos, no eran nervios. Que eso también estuvo buenísimo, no salir, no tener ese panic attack del escenario. Jamás. Pero siempre, siempre, siempre hubiese hecho un rol por primera vez o millones de veces. Siempre era como esas ganas o esa pasión o esa ansiedad de esa idea del escenario. Y nunca, nunca se me fue. Y siempre estuve esperando como ese momento de decir, bueno, en algún momento va a bajar. Va a bajar la, y al contrario, es como que no, y mismo con el, con la forma de trabajo, pienso que me retiré porque no me alcanzaba las horas en el día. Cuanto más fui creciendo, era consciente del paso del tiempo y que para mantener ese nivel tenía que hacer, entonces empecé con mis clases de pilates y clases de yoga y clases de ejercicios y de estiramiento, entonces me levanté a las seis de la mañana y iba hasta la función. Digo, no me, no tengo más horas del día para seguir. Este, entonces siempre fue como ese constante querer progresar, ¿no? Esa cosa de saber que uno nunca llega, ¿no? Digo, llegaste. Digo, nunca me retiré y nunca sentí que llegué. Y pienso que también eso mantuvo la inspiración de este juego, de siempre querer más y saber que la carrera de la iglesia no tiene límites, que uno siempre puede encontrarle una vuelta de tuerca. Estamos conversando con Paloma Herrera, vamos a escuchar el primer tema que erigió para esta noche de Voces y Memorias, Sunday Morning, en la versión de Maroon Fire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y además yo estaba con las moneditas para hablar por teléfono era totalmente diferente esa situación y sin embargo a los 15 años me fui sola y estaba totalmente convencida decidida, no extrañaba para nada y siento que es esa como fuerza ese amor que yo sentía de mis padres que me amaban y no importaba si seguía, me decían todos los días si vos te extrañaste, volvés nunca esa presión de los padres y tenés que ir y hacer carrera y ser, wow, jamás siempre esa cosa de decir, paloma, sé lo que quieras sos libre, si querés te volvés estamos acá, tenés tu camita entonces siempre sentí que era mi elección estaba ahí todos los días, pregunté, ¿quiero estar acá? sí, estaba totalmente convencida y pienso que esa fortaleza viene de tanto amor y de tanto amor tanta libertad, porque me dejaron ir y si ya lo pienso seguramente habrá sido duro 15 años uno ve chicos de 15 años son chicos y antes éramos más chicos todavía exactamente con un montón de cosas que no tenemos hoy de cercanías de comunicaciones de viajes todo era como mucho más distante y sin embargo me dieron mis alas para poder volar y poder hacer lo que yo amaba porque ese era mi sueño porque ese era lo que yo quería hacer y sí, hasta el día de hoy es que me han compartido y me han apoyado siempre en todo tipo de decisiones y podía hablar de todo así que sí pienso que los padres son importantísimos y mis padres han sido importantísimos para mí ¿y cómo te arreglabas a los 15 años sola? digo, estabas en una ciudad ajena sola estabas ensayando todo el día y tenías que hacer tu vida sola ¿cómo te arreglaste? un poco eso en mi burbuja digamos mi burbuja digo, lo que arreglaste para el día a día había que cocinar había que hacer un mercado había que comprar nadie te lo podía hacer por vos bueno, igual hasta el día de hoy no cocino así que eso no cambió nada tenías que comer tenías que hacer algo eso todavía seguimos en proceso porque no cambió sigo sin cocinar pero sí es más en ese momento yo cuando llegué no hablaba ni una palabra de inglés nada y mi plan era bueno, justamente ir cuando fui fui seis meses a estudiar que fueron increíbles me puse en el último año en las escuelas más importantes de Nueva York así que yo estaba feliz y contenta pero todo el mundo trataba como de acercarse a mí y hablarme en inglés y qué sé yo no, no, no como que yo bailaba bailaba hasta en mi burbuja y como uno no necesita hablar en lenguaje de la danza es como que uno hace pasos los pasos son en francés pero uno es más fácil tal vez no tener que comunicarse yo estaba fantástica digamos yo no hablaba con nadie pero yo bailaba y estaba todo el tiempo bailando y yo estaba bien después iba a una residencia que era ahí en español así que yo ahí estaba como más cómoda pero es como que siempre cuando yo tuviera como mi danza como que me conectaba ese modo de comunicación sentía que yo podía no hablar que yo podía hablar con mi cuerpo y estaba todo bien pero bueno eso cambió cuando entré a la compañía a los 15 y bueno me tenía que quedar cambió mi vida de un día para el otro fue como muy drástico fue una de las decisiones más importantes de mi vida supongo a los 15 años tomar conciencia que me iba del país y pasar de ser una estudiante pasar a ser profesional pasar a ser una compañía de unas mejores del mundo con todo lo que significaba vivir sola aprender un idioma digamos una cosa era ir por 6 meses y otra cosa es cambio mi vida por completo y lo pensé totalmente convencida totalmente segura siento que en mis decisiones soy como bastante segura en algunas cosas importantes decisiones que tomé tomé la decisión firmé contrato y después llamé mis papás y dije me quedo también sabiendo que mis padres me iban a apoyar siempre nunca tuve dudas digamos y sabía que ellos iban a estar felices y así que son códigos familiares ¿no? que siempre cuando uno esté bien todo vale así que estaba totalmente convencida que me iban a apoyar y así lo hicieron pero sí fue como fue como un cambio importante en mi vida a los 15 años pero la adaptación fue súper normal mucha gente me pregunta es como la pregunta típica ¿habrá sido durísimo? o habrá sido y la verdad que no lo tengo para nada traumático lo tengo como realmente para mí ir a esa compañía ir a Nueva York porque había sido como de chiquita uno mira ese lugar era lo mejor que me podía pasar en la vida entonces no había como ningún tipo de problema nada me pareció un problema porque estaba haciendo algo que para mí era algo increíble entonces no lo sentí como un peso ni el cambio ni la adaptación ni nada lo fui como manejando y a poco estuve con una familia que hasta el día de hoy son como mi familia postiza y estuve con ellos tres años hasta que me mudé sola en mi departamento y todo pero fue como una linda transición fue como me sentí siempre contenida acompañada y este fue lindo no sentí traumático para nada estamos conversando con Paloma Herrera vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política la cultura el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente Seguimos en Voces y Memorias conversando con Paloma Herrera Recién comentabas bueno justamente este cambio de la chica a los 15 años que de repente firma con el American Ballet ¿Qué sentiste en el momento que te dijeron queremos que seas parte de la compañía? Esa es una de las experiencias más fuertes que recuerdo me parece porque yo realmente fui sin ningún tipo de tenía 15 años era argentina en ese momento las comunidades americanas eran como muy cerradas salvo estrellas que iban como invitados los trabajos eran para americanos nadie que en igualdad de condiciones podía entrar a un extranjero a la compañía entonces yo sabía pero yo había pedido permiso para tomar clase porque para mí eran como extraterrestres entonces yo quería ya estar cerca para mí era lo más digo si puedo tomar sabía que audiciones digo tomo la clase y estar cerca para mí es experiencia ir al Metropolitan Opera House en Nueva York yo feliz ya me volví al día siguiente digamos yo había estado ya mis seis meses había sido ya como de broche de oro tomaba clase con la compañía y me volvía entonces realmente fui súper tranquila no iba en situación de audición de nada porque sabía que no había chance entonces fui tranquila hice mi clase miraba todo el teatro la gente que yo había visto por videos un montón de veces y hice mi clase tranquila y cuando terminé se acercó entonces teníamos contrato para la compañía no fue como muy fuerte fue como muy loca la situación y me acuerdo que salí de ahí y iba a la residencia saltando gritando llorando y nada por supuesto en Nueva York nadie se enteraba nadie me importaba es lo mismo cualquier cosa y sí como loca estaba y llegué y llamé y me acuerdo que en ese momento yo tenía pánico los aviones pánico 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 y me volví al día siguiente como estaba planeado pero ya con con todo este tema de ver cómo hacía para volverme dónde iba a vivir cómo iba a ser tenían que aprender el idioma las visas de trabajo un montón de cosas pero me acuerdo que me subí a ese avión y dije ahora me puedo morir tranquila y siempre sentí como que después de ahí mi vida fue una llapa es como que sí como que ya mi sueño lo había logrado entonces después era como todo extra todo el pasar a principal a los 19 años y ser la primera más joven y bla 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 pero fue como todo sexta yo sentía como que ya había cumplido mis sueños ya estaba mi meta ya la cumplí ¿qué te pasó el día que debutaste? ¿en la compañía? en la compañía me acuerdo que entré al primer ensayo y no entendía nada obviamente no entendía nada era claro 15 años y yo venía de la escuela y de repente una compañía que trabaja un montón de horas yo entré con un cuerpo de baile pero yo veía que ya estaba haciendo roles de solista no entendía entonces iba a preguntar este ensayo era como muy loco la situación pero bueno me da enseguida eran muchas horas de ensayo eran pero bueno en esa misma gira me acuerdo que la primera vez que bailé con la compañía fue de gira bailaba Don Quijote y ya en ese primer título yo estaba haciendo cuerpo de baile y ya me habían dado roles de solista fue muy loco muy loco pero bueno yo estaba en la iglesia siempre para todo igual como dije antes digamos si un rol en el cuerpo de baile solista digamos de primera vez o lo hubiese hecho un montón de veces para mí era la misma importancia pero recuerdo sí muy fue Don Quijote que después marcó muchísimo mi carrera ese ballet Don Quijote fue como me fue marcando todos mis momentos importantes y bueno fue el ballet con el que yo debuté en la compañía en alguna entrevista escuché decirte que en el año 95 cuando bailaste bailaste justamente la compañía Don Julio Boca fue una de tus mejores actuaciones y que a partir de ahí incluso pensaste en abandonar ¿por qué? bueno viste yo siempre tuve esa cosa de como de la perfección y de siempre como querer irme en arriba no esa cosa de caer tenía 19 años en 95 muy joven pero fue muy fuerte por eso me pasó en la principal que era la bailarina más joven en el 95 principio de esa temporada y me dieron para bailar Don Quijote con Julio Boca era la opening night de una nueva producción del director que encima también era muy nuevo entonces era como mucha presión era mi primera función con un bailarín que ya estaba súper consagrado digamos era mucha mucha cosa y son esas funciones donde todo sale donde había mucha expectativa había mucha expectativa porque era la bailarina más joven que me acaban de pasar era Quijote era esta opening night esta nueva producción eran muchas cosas para mí igual todas las funciones eran iguales así que yo no le di digamos mi calentamiento mi preparación mis sentados eran siempre exactamente igual siempre pero como en la afuera había mucha mucha presión y son esas funciones donde todo sale donde todo fluye la música el partener las luces justo todo equilibrio pirueta todo sale redondo perfecto y son esas funciones que uno dice once in a lifetime son esas funciones y es lo que tiene maravilloso el arte en mío que no se pueden repetir digamos cada función es única es única y para mí siempre eso también fue una inspiración de mantener eso que podía tratar de repetir lo mismo pero nunca iba a ser igual siempre hay algo que va a ser diferente será mejor peor más o menos pero es diferente entonces fue súper especial fue súper 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 especial y y ahí tomé conciencia y dije ¿y cómo hago para superar esto? ¿no? y siempre fue mi problema yo jamás tuve me han preguntado un montón de veces la carrera de bailarín es súper difícil envidiosa y la gente digo la verdad que jamás lo vivía así jamás la compañía siempre ha sido como una familia para mí tenía un montón de bailarínas estrellas digamos que yo súper admiraba jamás cada uno tenía sus funciones cada uno tenía su estilo digamos porque justamente el director siempre bailarían que eran más rusas más digamos como que más latinas como que cada uno tenía su estilo su forma su público digamos nunca nunca hubo competencia nunca hubo nunca lo vi para nada así entonces pero siempre la competencia fue conmigo fue como cómo superarme jamás decir ay cómo hace esta función tal persona tal otra jamás la verdad que nunca me importó los otros podía siempre me pasó que yo podía admirar y me podía gustar no me la ira más que otra pero las personas que admiraba las súper admiraba entonces no este nunca fue el problema con el otro sino con uno entonces fue guau cómo hago para seguir una carrera a los 19 años cuando uno puso como llegué hasta ahí hasta acá puso la vara muy alta se puso la vara muy alta cómo hago para remar esto ¿no? es un precio muy grande entonces fue por eso como dije tengo que dejar de bailar acá y dejarlo ahí pero seguí bailando por muchos años más y fue mi inspiración para seguir cada vez más y me di cuenta que había un montón de otras gamas que lo podían hacer importante interesante y tuvo un montón de funciones de Quijote que fueron también súper especiales y súper emocionantes y mi última función de Quijote fue como tal vez más importante que mi despedida no sé si me hace importante porque la de Gisela realmente fue como muy 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 especial pero ese Quijote había marcado algo tan especial que cuando me retiré de poder también irme de una forma tan tan única y tan once in a life dije qué loco que haya podido soportar todos estos años ahí y me pueda ir era como algo muy fuerte para mí pese a eso a los 22 años también tuviste como una crisis un poco por eso sí un poco por a los 23 ya había hecho claro había hecho todos los roles había hablado con todo el mundo había trabajado con un montón de coreógrafos había hecho un montón entonces los 19 como que 19, 20, 21 digamos fueron los años como más y también dije ¿y ahora qué? claro fue como una una crisis existencial pero siempre digo lo que no te mata te hace más fuerte y y definitivamente mis mis 30 fueron mejores años de 30 a 40 cuando me retiré sin lugar a dudas por eso me preguntaban y la verdad que no volvería ni a los 19 ni a los 20 que fueron años maravillosos por lo que acabo de contar maravillosos pero no volvería porque llegué a cierto punto que a los 30 ya había hecho un montón de errores tenía una seguridad no tenía nada que probar tenía el escenario segura con un montón de otras capas que uno va poniendo en los roles realmente fue un año maravilloso y desde y decía que loca se me ven se retiró a los 19 años entonces fue como no fue sí es como una que en la vida también pasa ¿no? son esas cosas que uno dice ¿qué hago acá? ¿cómo hice? ¿qué sé yo? estos años ¿por dónde sigo? y después uno se reinventa y dice guau qué maravilloso esto que pasó esta transición y definitivamente mis últimos años fueron los mejores los que más disfruté estamos conversando con Pablo Barrera vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias no ha parado de llover en la versión de Mana ¡Suscríbete al canal! Sé que te perdí la luz se ha puesto muy mojada mirada triste está nublada y en mis ojos no ha parado de llover estoy solo solo ya sin ti me tienes como un perro herido me tienes como un ave sin su nido estoy solo como arena sin su mar no ha parado no ha parado no ha parado quien te tendrá la lluvia en mí oh no no se me ha inundado el corazón quien te tendrá la lluvia en mí oh mi amor solo tú solo tú puedes pararla sigo viento sigo viento sigo viento al corazón dime qué diablos voy a hacer sigo viento sigo viento sigo viento al corazón oh no no que en mis ojos no ha parado de llover no te comprendo no entiendo qué pasó si te di todo quizá te di de más dime qué faltó dime qué sobró dime qué pasó pero dime algo pues me estoy muriendo quien te tendrá la lluvia en mí oh no no se me ha inundado el corazón quien te tendrá la lluvia en mí oh mi amor solo tú solo tú puedes pararla sigo viento sigo viento sigo viento al corazón dime qué diablos voy a hacer sigo viento sigo viento sigo viento al corazón bueno no que en mis ojos no ha bajado sigo viento sigo viento sigo viento sigo viento sigo viento sigo viento su prosperidad primero ganar es lo que 开始 esconder ojas profundidad son listas muertos dude recording no estancia parte de acá en Buenos Aires, en Nueva York, en Madison Square Garden, me encantan estos grupos que uno se escucha un montón de repente poder verlos en vivo cada vez que tengo la oportunidad de poder ir a ver un concierto o algo. Y me enseñaron algo muy importante. Cuando yo bailaba y la gente venía backstage y me decía gracias, yo decía, ¿qué me agradece? No pude entender. La que tengo que agradecer soy yo. Yo estoy arriba del escenario, yo soy feliz, me vinieron a ver, no entendía el gracias. Entonces, yo igual agradezco, gracias, bien, bien, bien. Pero nunca pude entender. Cuando empecé a ir más del otro lado del escenario a ver espectáculos o a ver teatro o a ver conciertos que ahí me llenaban el alma, salía flotando, salía como, eso que te dije al principio, el programa, como que te llena el alma. Y dije, ah, esto es lo que la gente me quiere decir a veces. Esto es lo que genero yo. Claro. Es como que pude ponerme del otro lado, porque yo a veces no entendía. Digo, si yo estoy en el escenario, estoy feliz y esta gente que me deja estar acá arriba del escenario y hacer lo que amo, ¿cómo ellos me van a decir a mí gracias? No entendía y nunca lo puedo entender. Eso siempre para mí fue difícil de entender realmente. Entonces, cuando empecé a conectarme cada vez más de esto de poder estar del otro lado del escenario y poder ver y disfrutar del arte de nosotros, digo, wow, es realmente increíble. Ahora puedo entender tal vez lo que la gente me dice. Porque realmente el arte puede llenar el espíritu y puede llenar. Y a mí realmente tengo recuerdos maravillosos de ver o a Maná, o a Marunfay, o a Diego Torres, o a un montón de gente que yo, y especialmente que voy, y realmente llenan el espíritu. Antes, mientras escuchábamos el tema, estábamos conversando de lo que fue tu despedida. Tuviste varias despedidas. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, dejo de bailar? Sí, bueno, un poco lo hablamos un poco antes, que siempre tuve como esa cosa de querer irme ahí y dejar un lindo recuerdo y cerrar con moñito una carrera que para mí había sido súper importante. Y siempre dije, me arretí después, el resto no me importa nada, que explote todo por el aire, digamos. Yo siempre quiero dejar como mi carrera linda, porque me ha dado tanto, ha sido tan linda que la quiero dejar así, ¿no? Y no después esperar a lesionarme o no estar disfrutando tanto, o que algo pase, que tenga que cortar y que quede rara. Pero en esos shows, o sea, marcabas dos momentos fuertes que la despedida en el American Ballet y la despedida en el Colón. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué sentiste en esas dos despedidas? Pienso que lo programé un poco así, que mucha gente pregunta, ¿por qué Mendoza la última función? Y un poco fue para no poner tanta presión, porque era un paso súper importante para mí. Estaba totalmente convencida, totalmente convencida que era lo que quería, que era lo que siempre había soñado dejar así. Pero el American Ballet había sido mi vida, mi vida. Entonces, si lo dejaba para lo último, hubiese sido como mucho esperar, 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 para la despedida. Entonces, me parecía importante tener esa despedida y saber que después tenía como otras opciones para seguir bailando y seguir como de a poquito, despedirme de a poquito de diferentes lugares, diferentes cosas, diferentes ciudades. Por eso no lo hice como última. Hubiese sido, me parece, que para mí como muy fuerte, muy fuerte. Entonces, para mí era más inteligente hacerlo primero y saber que uno tenía como otras cosas más. Y por eso después tuve otras giras. Y después fue en el Colón, que también fue súper lindo y súper fuerte. Y después seguí con las giras y la última fue en Mendoza. Para mí fue la forma que realmente lo quería. Siempre, un poco también como fue la forma de despedirme, para mí lo importante no fue para el qué dirán o el afuera, que queda lindo. Como en principio yo me iba a despedir con La Bella Durmiente, con una mega producción, con todo nuevo, qué sé yo. Y cuando me di cuenta que no era la versión que yo había hecho siempre, que no era la que me convencía, preferí retirarme con un ballet como Giselle, que yo me sentía totalmente identificada. Y mucha gente dije, no, pero Giselle no tiene que ser Bella Durmiente, que es todo glamoroso, es todo nuevo, es nueva producción, es esto, y habían planeado un montón de cosas. Para mí, en lo personal, en lo más íntimo mío, yo necesitaba retirarme con algo que para mí es lo más importante. No el glamour, no la fiesta, no la cosita por afuera. Y acá también, digamos, lo más glamoroso hubiese sido, me retiraba a la última función justo, en no sé dónde, un lugar más importante. Para mí, lo más íntimo era retirarme lo más cómoda, lo más feliz y lo más plena posible. Entonces, para mí siempre, lo importante fue lo que me pasaba adentro, más que lo que queda lindo para ir afuera. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Mendoza, terminaste la función, te sacaste las zapatillas, las dejaste arriba del escenario. ¿Qué te pasó en ese momento? Sí, fue muy fuerte, muy fuerte. Y me saqué las zapatillas, pero estaba totalmente convencida, había sido una función hermosa, 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 después de un año tan especial. Y fue un cierre, y yo pensaba, ya está, digamos, un poco lo que me pasó, me puedo viajar en avión y ya está, porque nada lo puede como borrar, era esto, lo dejé como yo me lo imaginaba, como yo lo quería, como a mí me hizo bien. Ahora, no me importa nada. Fue muy, quedé como agradecida de por vida, digamos, con esta carrera que había empezado y había terminado, como más no pude pedir. Entonces fue simplemente agradecida. ¿Extrañás bailar? No. No. Es una carrera muy difícil, uno la tiene que hacer perfecta. Hay que saber cuando se retira uno y hay que dejar a otras generaciones que lo hagan. Yo se levanta el telón y yo soy feliz viendo a otras personas bailar. Me hace feliz escuchar música, un teatro, ir al cine, ver a otras compañías de danza. Disfruto con el arte. No necesito yo estar arriba. Yo nunca bailé por el aplauso. Nunca bailé para ser el centro de atención. Bailé porque me llena el alma. Y me doy cuenta que me llena el alma el arte en general, no hacerlo yo. Entonces no extraño bailar porque tengo un montón de otras cosas que me llenan el alma. Sé que para hacerlo bien hay que dedicarlo muchísimo y no lo podía hacer. Ya estaba, había que dejarlo en su momento. Y aparte también estabas un poco como cansada del público, de que no prestabas ya atención. Que estaban con los, te escuché en una entrevista, que estaban con los celulares, que los propios compañeros del ballet ya no, sentías que no le daban la importancia que vos le dabas a la profesión. Ahora, ¿cómo te pasa? Porque tenés que lidiar con esas generaciones y seguís teniendo que lidiar con el público como directora del ballet. ¿Cómo hiciste con eso? Bueno, pero para mí como bailarina era súper importante dejarlo como yo lo conocía. Y es verdad, yo empecé a sentir un poco dinosaurio, digamos. Yo crecí en un, y por mi forma de hablar, me imagino que te darás cuenta, como que siempre fui muy apasionada con lo que hago. Y yo siempre fui así. El escenario era como un templo, el salón era un templo. Y yo amaba ensayar y entonces siempre me rodeé de estos estrellas que tenían mi misma forma de vista, un punto de vista. Cuando me retiré con Roberto Bole, un mega estrella en Giselle, mega superestrella. Y también un placer estar con alguien que llegaba igual temprano que yo, digamos, los dos solitos ensayando. Qué placer trabajar con gente que tiene el mismo punto de vista, la misma forma, qué sé yo. Y de repente los últimos seis me han tocado hablar con gente que hacía un paso y agarrar el celular, no hacía más el paso. Y yo digo, claro, eran nuevas generaciones. Y yo, mi generación, algunos empezaban a retirar. Entonces yo empezaba a hablar con gente nueva. Pero veía que no podía conectar con gente que le importa la foto por la foto y subirla. Y en vez del trabajo, digamos. Y es lo que me pasa a veces un poco ahora. Vos me escuchás que soy súper apasionada de cuando uno va al teatro, cuando uno va... Pero voy porque a mí me hace bien, no porque queda lindo. Entonces me saqué la foto, la puse y todo el mundo sabe que fui al lugar. Y todo el mundo dice, qué bárbaro. La foto ahí me encanta. Yo tengo millones de fotos y me encantan los recuerdos de esos momentos hermosos. Pero no lo hago para que el resto diga qué lindo. Lo hago porque a mí me llena el alma. Entonces sentía que un poco pasaba eso. Digo, ¿por qué bailan? ¿Porque queda lindo y porque lo van a mostrar afuera? ¿O porque realmente no pueden no bailar? Entonces ahí empecé como a desconectar. Y siento, digo, no, esto todo cierra. Es mi momento. Porque no quiero empezar a estar con gente que no estamos igual. Entonces mis generaciones empezaban ahí y dije, yo tengo que cerrar y mantener este mundo de bailarina como yo siempre lo imaginé y lo viví. Este templo, esta magia, esta burbuja que era para mí. Empezaba como a romperse la burbuja. Entonces dije, no, prefiero irme así. Y después, bueno, como espectador es otra cosa. Pero como bailarina, como ese mundo que yo había vivido, que lo protegí a muerte, era importante cerrarlo igual. Paloma Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Un placer, gracias a vos. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Genese y Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chau. Para que Eólico Arauco, ¿sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año? Y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Shell Argentina auspició este programa. Naturgi informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Conocé los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, Extra Cash, Punto Efectivo y una red de más de 18.000 cajeros automáticos. Conocé más en bancoprovincia.com.ar. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.